Por fin han comenzado las carreras de bicis, por fin ha comenzado el ciclismo, lo ha hecho en Australia, en el Tour Down Under, como suele ser habitual. Habitual siempre y cuando no haya una pandemia que impida al pelotón viajar a través del mundo. Ya se han disputado las primeras etapas de la carrera australiana, aunque no estoy hoy aquí para hablar de ellas, que ya habrá tiempo la semana que viene una vez haya finalizado la prueba, sino que hoy os voy a contar por qué creo que 2024 es un año importante y por qué creo que es una temporada que puede acabar siendo histórica para el ciclismo y que en el futuro recordemos todos como una en la que vimos ciclismo de primer nivel. Pero antes de ir con ello, por favor, darle me gusta al vídeo, suscribiros a nuestro canal y sobre todo, para que el algoritmo de YouTube nos ayude a posicionarnos mejor, dejar un comentario en el vídeo, que de esta manera también ayudáis a que el maillot crezca y llegue cada día a más gente y a más fans de este nuestro deporte, que es el ciclismo. Dicho esto, vamos al lío. Bueno, pues el primer motivo es Taddy Pogacar. Como no podía ser de otra manera, el mejor ciclista, no ya del mundo, sino el mejor ciclista que ha visto el siglo XXI, se ha propuesto para 2024 el reto más difícil que hay en el ciclismo moderno, que es ganar el Giro de Italia y el Tour de Francia en la misma temporada. El último ciclista que lo ha conseguido fue Marco Pantani en el año 98, y por aquel entonces ni la preparación ni el desarrollo de las carreras tenían nada que ver con el que hay hoy en día, y nadie lo ha conseguido desde entonces. Alberto Contador y Chris Froome lo intentaron sin éxito, y allá va Pogacar, ¿no? Es verdad que Pogacar es más completo que estos dos corredores que acabo de mencionar, pero aún así el reto es mayúsculo y la dificultad de lo que se propone es extrema. Es cierto que es verdad que el recorrido del Giro de este año a Pogacar le va como anillo al dedo, porque es un recorrido algo más liviano, que le puede también ayudar a llegar con menos fatiga al Tour de Francia, y es que además se da la casualidad de que este año, y salvo que cambien las cosas durante los próximos meses, al Giro de Italia no van a ir grandes vueltómanos. El único que está confirmado a día de hoy es Simon Yates, que es verdad que es un corredorazo, que ha ganado la Vuelta a Ciclista España, que ha estado cerca de conseguir el Giro de Italia también en 2018, pero que en el tú-a-tú con Pogacar, y salvo que ocurra algo fuera de lo normal, no tiene nada que hacer. Entonces yo creo que Pogacar acierta de pleno corriendo el Giro, porque tiene muchísimas opciones de ganar allí y de conseguir una gran vuelta, porque la última gran vuelta que consiguió ganar Pogacar fue el Tour de Francia de 2021. En las dos últimas temporadas, Jonas Vingegaard se ha impuesto en el Tour de Francia, y Pogacar también necesita seguir añadiendo grandes vueltas a su palmarés, que también le acerquen al objetivo final de su carrera deportiva, que yo creo que tenemos todos claro, que es conseguir ganar las tres grandes vueltas, ha ganado el Tour, le falta el Giro y le falta la vuelta, ganar los cinco monumentos, ha ganado la Lieja, el Tour de Flandes y el Giro de Lombardía, y le faltan la Sanremo y la Paris-Roubaix, y ganar también el Mundial y, si puede, los Juegos Olímpicos. Yo creo que ese es a lo que aspira Pogacar, y no podía dejar pasar esta oportunidad de correr el Giro, que también por la parte que a mí y a nosotros, como el Mayor nos toca, pues agradecemos profundamente, porque la verdad que llevamos dos ediciones del Giro de Italia, por varias razones, pero a nivel deportivo difíciles y tediosas y repetitivas, y bueno, espero que la presencia de Pogacar rompa con un poquito el molde establecido en el Giro después del COVID, y que tengamos por fin una carrera en mayo digna de ser recordada. El motivo número dos es el Tour de Francia, y no lo es porque sea la mejor carrera del mundo y la carrera a la que van más ciclistas de renombre, sino porque este año, por primera vez en toda su historia, el Tour sale de Italia, las tres primeras etapas se disputan íntegramente sobre suelo italiano, y sobre todo porque por primera vez, desde 1905, creo que es la primera vez que se disputa el Tour, acaba fuera de París. La proximidad con los Juegos Olímpicos, de los que hablaré a continuación, porque ya os avanzo que es mi punto número tres, imposibilita que la última etapa se dispute en París, y por lo tanto la organización del Tour, muy acertadamente, bajo mi criterio, ha decidido desplazar el final de la carrera a Niza. La última etapa será una contrarreloj en la que tienen que subir el Col de Eze, que finalizará después en Mónaco. Yo he tenido la fortuna de conocer esa zona, porque cuando fui a la Milan San Remo hace dos temporadas, junto con mi compañero David, pues tuvimos la oportunidad de andar por esa zona por el coche, y la verdad que es un sitio, además de precioso, es que es perfecto para el ciclismo, de hecho muchos ciclistas viven en Mónaco o en sus alrededores, y es su zona habitual de entrenamientos, el Col de Eze y todos los puertos que hay por esa región de Francia. Entonces, creo que el Tour presenta un recorrido maravilloso, igual es el Tour que más me gusta desde la última década, es verdad que sigue teniendo defectos, hay etapas con poco kilometraje, y hay días que yo creo que no están del todo bien planteados, pero en líneas generales las tres semanas están muy bien compensadas, el recorrido es magnífico, el Galivier ya se sube en la jornada 4, para pasar de Italia a Francia, servirá como nexo entre ambos países, y luego hay que recordar que es que en la antepenúltima etapa, en la etapa número 19, se va a volver a subir la Bonet, que no se sube desde el año 2008, y es una cima en la que se alcanzan los 2.800 metros de actitud, es una jornada en la que prácticamente en ningún momento los corredores van a rodar por debajo de los 2.000 metros, y yo desde que se presentó esa etapa, por encima del inicio en Italia, y por encima de las etapas de los Pirineos, y por encima de la contrarreloj final en Mónaco, que también me atrae muchísimo, la jornada que más ganas tengo de ver es esa, es un día perfecto para Jonas Vingegaard, que va a preparar el Tour a conciencia, no como Tadej Pogacar, que antes pasará por el Giro, Vingegaard apenas va a tocar su calendario, la única modificación que va a introducir en 2024, va a ser correr la Tirreno Adriático en lugar de la París-Niza, pero el resto de su calendario es idéntico al del año pasado, después estará en la vuelta al País Vasco, en el Dauphiné, y acudirá al Tour, donde aspira a ganar por tercer año consecutivo, será el favorito indiscutible, pero es verdad que este año ya no tiene un equipo tan potente, primero, porque Van Aert ya ha anunciado que este año no va a correr el Tour de Francia, y en segundo lugar, porque Primoz Roglic, antaño compañero y decisivo, por cierto, en su primera victoria en el Tour, en la etapa famosa del Granón, ya no es que no sea su compañero, es que es su rival, porque Roglic, ya lo sabéis todos, ha firmado por el Bora y ha centrado en el Tour de Francia, ha puesto, mejor dicho, en el Tour de Francia, el gran, el asterisco, lo ha fijado como el gran objetivo de su temporada, o sea que yo creo que se dan una serie de factores que van a propiciar que el Tour, que realmente lleva dos ediciones fabulosas, en este 2024, sea una carrera, bueno, vibrante desde la primera jornada hasta la última, ¿no? En el podcast, tanto Juan como David, más David que Juan, pero yo creo que Juan también, suelen criticar los comúnmente llamados como paseos finales, esas últimas etapas de las grandes vueltas que se disputan en las grandes ciudades en las que no hay ninguna competitividad más allá de la pelea en los kilómetros finales por hacerse con la victoria al sprint. A mí me gusta realmente que las grandes tengan esa, que le brinden esa oportunidad de ganar a los hombres rápidos del pelotón pues en las grandes capitales de Europa, no, puede ser París, Roma, Madrid, pero también creo que está bien que de vez en cuando eso se modifique y que se meta una contrarreloj que en caso de llegar la general apretada puede ser vibrante, ¿no? Ya lo hemos visto en el Giro en alguna ocasión, en el Giro que gana Dumoulin en 2017, consigue la malla rosa en la última etapa tras sobrepasar en la crono final tanto a Nairo Quintana como a Vincenzo Nibani, ¿no? O sea que ojalá veamos un Tour donde todo se decida al final y que tengamos un día pues absolutamente histórico. Y la tercera razón es que es un año olímpico, ¿no? Y el hecho de que sea un año olímpico ya le da de por sí un aura especial a la temporada. Es una carrera que se disputa una vez cada cuatro años y son muy poquitas las oportunidades que tienen los grandes ciclistas del pelotón de conseguir un oro olímpico, ¿no? Además, es verdad que es una carrera que no tiene el prestigio que tiene un mundial. Yo creo que los Juegos Olímpicos están un escalón por debajo. Pero suelen ser carreras maravillosas, entretenidísimas. Sin ir más lejos, la de Tokio en 2021 fue muy bonita. Fue Carapaz, el más listo, el que supo atacar en el momento preciso y el que se llevó el oro. Pero, por ejemplo, si no os acordáis, miradlo. Hubo un sprint por la plata entre Van Ayer y Pogacar que fue salvaje. Es de los sprints más burros que yo recuerdo haber visto. Finalmente se impuso Van Ayer que consiguió una plata, cómo no, un segundo lugar que parece que es la posición a la que está abonado. Pero bueno, como digo, es una carrera muy atractiva y este año además, disputándose en pleno corazón de París con la subida al Sachsen-Gerr como punto decisivo de la carrera, pues yo creo que va a ser un día va a ser un día histórico porque es que además van a ir todos los grandes. O sea, va a estar Pogacar, va a estar Van Der Poel, va a estar Van Ayer, va a estar Mads Pedersen. Creo, la verdad, que podemos vivir un día parecido al que vivimos el año pasado en el Mundial en Reino Unido, donde Van Der Poel consiguió la medalla de oro. Pues la verdad es que el perfil Urbano invita un poco a pensar que puede ser una carrera parecida. Así que tengo muchísimas ganas de que llegue ese día, pero bueno, fijaos si no quedan cosas antes. He mencionado estos tres puntos por mencionar solo algunos, pero por ejemplo, ahora en primavera pues también se presentan carreras muy importantes. Veremos a ver qué es capaz de hacer Pogacar en la Sanremo. si Van Ayer por fin consigue ganar en Flandes y Roubaix, que van pasando los años y todavía no consigue ganar. Es verdad que todavía tiene tiempo por delante, pero las oportunidades se empiezan a escapar de las manos. El reloj empieza a hacer tic-tac, que diría Josep Pedrerol. Y la verdad que se presentan meses interesantes ahora en los próximos tiempos. Así que, bueno, como veis, es mi primer vídeo en YouTube en solitario. Seguro que hay mil cosas por corregir, pero bueno, iremos puliendo los detalles a medida que avance la temporada. Y bueno, ya sabéis lo que os he dicho antes. Darle un me gusta al vídeo, dejar un comentario, suscribiros al canal y cualquier, por supuesto, cualquier sugerencia o cualquier comentario que nos queráis hacer llegar. oídos abiertos y aquí estamos para lo que sea. Un saludo y hasta el próximo vídeo.